Lucho de ser Inyectaste en el corazón una dosis de esa gran pasión Ya no puedo respirar, yo te quiero más y más Una brota del segundo amor que me inspira y me da calor No te puedo crecer más, cada día te quiero más Inyectaste en el amor, no me conformo por fiel Me has hecho adicto este amor que te denaste en mi corazón La visión te ha tomado este camino por el rato De nuestra sangre, tu dosis de amor La visión te ha tomado este camino por el rato No me conformo por fiel, me has hecho adicto este amor que te denaste en mi corazón No me iniciaste a tomar este camino por el rato Que buena sangre, tu dosis de amor No me conformo por fiel, me has hecho adicto este amor que te denaste en mi corazón No me iniciaste a tomar este camino por el rato Tu buena sangre, tu dosis de amor Tu pitas de ser ¿Todo de ser? Tu cortas de ser ¿Todo de ser? Tu cruesa ¡Gracias! ¡Gracias!